Una plaga de piojos se ha detectado en diversos estados de la república. Sonora no es la excepción y Nogales mucho menos, pues en jardines de niños y escuelas primarias los alumnos se rascan a toda hora. El motivo, la presencia de liendres y piojos que llegaron cuando menos lo esperaban. Maestra, pues coméntenos, ¿usted ha presenciado casos de piojos en la escuela? Uy, sí. Nomás de pensar, no me va a arraquerar la cabeza. Claro que sí, hay bastantes casos, y no nada más en este salón, en otros salones. Inclusive, pues la misma familia se ve afectada, pues aquí tengo yo a mis hijos. Y pues a diario ahí estamos tratando de limpiar la cabeza de los niños, pero si otros niños tienen piojos, pues ahí no podemos hacer, necesitamos hacer una campaña, una campaña en toda la escuela para poder erradicar los piojos que son tan molestos. Dentro de las obligaciones de cada plantel es llevar a cabo campañas de limpieza, en donde se incluye la participación de maestros y padres de familia, además de los alumnos, pero estas hasta el momento no han funcionado, porque los resultados estos son, hay piojos en los salones de clase que deben ser erradicados al menor tiempo. Hacemos aseo general cada semana, por lo regularmente los viernes, para que la escuela esté limpia, y para que los niños se den cuenta de que debemos de mantener limpio nuestra área de trabajo. ¿Qué medidas, por ejemplo, para prevenir esos piojos? Me hablaba de una maestra, ¿qué es la que revisa? Bueno, la maestra se da a la tarea de pasar por los salones, revisar a los niños, checar que vengan limpios, que vengan bien cambiados, que vengan con sus uñas limpias, con sus orejitas, les revisa su cabecita, y pues ahí va checando la maestra y va platicando con los profes y les da un reporte, y ya pues para que cada maestro hable con ellos y fomentar en los padres de familia que deben de bañarse, de enjabonarse bien su cabecita, de checar que no tengan algún tipo de problema, alguna contaminación, pues que vaya a expanderse aquí en la escuela. Y a veces que si un niño sale con este tipo de problemas, que son los piojos, pues ya el otro al ratito ya se está arrascando la cabecita, al ratito el otro, entonces eso es lo que se quiere evitar. La recomendación principal es que los padres de familia tengan más cuidado con sus hijos, que constantemente los revisen para que puedan quitárselos a tiempo, porque este insecto se propaga rápido y es difícil controlar. Por eso, hoy en día muchos pequeños llevan el cabello corto para evitar que esos piojos se queden en su cabeza, pero lo principal es el acebo. Bañen a sus hijos, que les revisen la cabeza diario, porque no podemos decir mi hijo no tiene, porque si no le estamos revisando la cabeza, pues muchas veces nosotros ni nos damos cuenta, hasta que ya andan tupidos los niños de estos animalitos. Pues la única recomendación es que los estén expulgando, limpiándoles, que los bañen. Es parejo aquí, aquí no respeta el piojo, no respeta sexo, aquí es parejo hombres y mujeres. Con imágenes de Francisco Villa, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.